¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Muy buenas amigos! Bienvenidos a otro video en el canal. En esta ocasión vamos a hablar de los Top 5 defensores, Top 5 atacantes Mejores En cuanto a su skin elite En cuestiones generales No solamente a lo mejor esta animación Sino de lo que Lo mejor lo que puedes pagar En cuanto a Lo que te ofrece dicha skin Antes De comenzar Voy a aclarar una cosa Y es de que si tu Estás pensando comparte alguna Skin elite y es tu primera Ve por los defensores Para mi los defensores Son los que tienen las mejores animaciones Los mejores skins Son los que están normalmente Más bonitos Y los que mejor te ofrece Son los defensores Los atacantes En este tipo de situaciones Este... Si ya tienes a lo mejor un defensor La verdad es que lo recomendable Si ya comparte tu defensor Pero para que no simplemente Estés usando en un ranked El... Así... El... Los... Tengas que elegir entre esos dos elites Y no usas en ataque Pues te recomendaría que ocuparas alguno en ataque Que bien puede ser este... Algo... Algo... Algo chulo Algo bonito Hay algunos que si están buenos Y aquí es un poquito complicado Y le esté manejando Este tipo de situaciones Bueno... Me voy a basar en algunas cosas Y es que por ejemplo Como puede pasar con Thatcher O como puede pasar con Yacar O como puede pasar a lo mejor Con Mira No vamos a contar a Agentes que estén O se baneen mucho Para que así puedas tener Eh... Totalmente... Lo puedas usar O sea... Puedes totalmente Aprovechar tu elite al 100% Y que simplemente En todas las partidas O solamente en algunas cuentas Lo puedas usar Y que solamente Lo utilices varias veces Bien... Dicho eso... Comencemos Bueno... Vamos a hacer... Empecemos con... Los atacantes Vamos a hacer dos menciones honorificas En caso de que a lo mejor El 5 no te use Vamos a ir con Aiki Y vamos a ir con... Maverick Tenemos a Maverick ¿Por qué no lo pongo dentro del top? Porque la verdad a mi Por lo menos a mi Se me hace una... Totalmente... Tontería Un poco Sus animación Siento que no está tan currada Como en... Como en otros elites La verdad es que Su skin también Este... Da un poquito más a desear Por lo menos a mi La verdad lo que si llama mucho su atención Sería la... La tarjeta del operador La skin están pues ahí... Llamativas Cambia... El soplete y demás Y pues... Como yo pienso O sea... Tal cual este... Por lo que estás pagando Siento que a lo mejor No vale tanto la pena Pero totalmente está arriba De algunos... Algunos atacantes En este tipo de situaciones Y siento yo que por lo menos esta... Esta animación No... No lo vale totalmente Así... Es un operador que en algunas circunstancias Es muy efectivo En mapas como... Club te va a hacer muy bien Eh... A lo mejor... Este café... Pero si es verdad que... Este... Es posible que simplemente Con el hecho de usar la antorcha Te lleguen a... Te lleguen a matar si no estás 100% cubierto Entonces siento que a lo mejor sería también Un poquito el desperdicial el elite En el caso de IQ tenemos... Eh... Totalmente... Eh... Un poquito lo contrario a Maverick El problema como tal sería... Eh... La habilidad del operador Bueno... IQ es un elite que es muy bonito La verdad... Eh... Tiene... Unas skins que están muy chulas La verdad... En este caso tiene una muy buena animación Una animación que todavía vale un poquito más la pena Que incluso que... Alguien que estés simplemente bajando de un tubo Y nomás lo estés soldando Y luego que has enseñado su llamita Totalmente por lo que pagas las skins Que... Eh... Siento yo que sí valen más la pena Tiene un cambio totalmente... Considerable su gadget Pero el problema es el mismo gadget El gadget no te da por lo menos la suficiente información Y siento que a lo mejor en caso de que seas main del personaje Este... No vas a tener a lo mejor una función 100% totalmente... Eh... Efectiva en el juego Y estamos hablando de que si a lo mejor una garra de kite o algo Te puede hacer algún tipo de daño Pero... Solamente 100 mapas que... Eh... Se pueda jugar... Se pueda utilizar esta... Esta verticalidad Es donde hay que te va a servir la pena Entonces en lugares a lo mejor como... Como frontera O a lo mejor este... Podemos decir que un poquito... Un poquito chalet Le están haciendo este tipo de... De conocimiento... Sobre... El mapa o sobre el witch Simplemente te... Te... Te puede costar mucho Ya que te puedes arriesgar La que te... Manten simplemente por quitar algún este... Dispositivo Y siento que a lo mejor... Eh... Flores... Algunas ganadas... O este tipo de... Situaciones... Cero... Llegan a ser un poquito más efectivos que Skype... Hay que es más como... Reconocimiento de información de dispositivos dentro del mapa... Por eso es de que... La pongo aquí... Bueno... Empezamos con el top 5... O sea... En el top 5 no ves que el top 1 sea el mejor... Y que el top 5 sea el peor... No... Simplemente vamos a decirlo por partes... Te encontramos a ti... Bien... Capitao... Bien... Si es verdad que por ejemplo... A lo mejor Capitao no tenga la mejor... La mejor skin o la mejor animación... Siento yo que es... Es bastante buena... Lo que pagas por el elite... Más que por ejemplo... En el personaje normal... Hay un gran cambio... Parece como si este Capitao... Haga rejuvenecido algunos años... Eh... Simplemente pues... Siento que la... Las skins son buenas... La animación también es buena... Algo... A alguien que le gusta el fútbol... A lo mejor le llame mucho la atención a esta... Esta skin... Y pues la música... Que es lo más detallante de... De esto... Pues... Simplemente es bastante buena... Y se da un poquito a entender su... Sus cosas... Tenemos un cambio con... Totalmente considerable... En su... Habilidad... Y es aquí donde entra... Capitao... La habilidad... Y es que la habilidad de este Capitao... Es muy efectiva... Y ayuda muchísimo... En varias situaciones... En casi todos los mapos... Siempre vas a tener a alguien... Que esté en alguna zona... Este... Campeando... Este clavado... Este esto... Y con Capitao... Vas a hacer que saque de su escondite... Y lo puedas matar fácilmente... Tiene una muy buena arma... Que no ha sido nerfiada... Por lo que es una buena... Una buena opción... Bastante... Lo pongo aquí más que nada... Porque Capitao tiene una habilidad... Bastante... Bastante útil... Y que en muchas situaciones... Por ejemplo... A lo mejor... El que está... Detrás de la cama... O detrás de muebles... Dentro de penthouse... En línea costera... O que simplemente... El que está en garaje... En garaje... En club... O el que está en tal esquina... Tal escudo... Todo esto... Pues Capitao... Te ayuda muchísimo... En esta situación... Entonces siento yo... Que por eso merece... Por lo menos el quinto lugar... Y siento que... A pesar de que tiene... Otros conticantes... Siento que este es mejor... Que algunos otros... Luego... Aquí les voy a dejar... A Buck... Y a Sledge... A consideración... Dependiendo de... Sus gustos... O... Si es verdad... Que a lo mejor... Este... La verdad es que... Es más llamativa... La de Buck... Las skins... Pues están algo... Algo básicas... Eh... Pero aquí el chiste... Seguía... Totalmente el traje... Y... Su animación... Por esto de que... Su animación... Se encabia totalmente... A pesar de que... Estés en línea costea... Ya va a ser frío... Y eso que no debía de hacerlo... Pero totalmente... Este tipo de efecto... De que... Como si él... Estuviera dentro... De una montaña... Y... Entonces... Hubiera ido... De caso... Por un oso polar... Pues simplemente... Lo hace llamativo... El hecho por el que esté aquí... Es totalmente su función... Su función de operador... Dentro de muchísimos mapas... Es totalmente efectiva... Bastante capaz... El detalle que podemos... Decir en contra... Pues simplemente sería... El hecho de que... Simplemente no te puedes meter solo... Porque... Tal cual... Si te metes tú solo... Es posible que seas... Alguien bastante fácil... En cuanto... A su función... Se utiliza... 100% la verticalidad... Tanto... Tanto sea que... La verticalidad... Hacia arriba... O hacia abajo... Como puedes hacer... Ambas... Entonces... Ese tipo de... Estar cazando a los... A los que se queden... Encerrados en Boba... Y los... Y limpiando... Cuartitos... Y los matando... Pues simplemente... Es por eso que... Porque está en esta situación... En el caso de que... Por ejemplo... No te llame mucho la atención... Su... Arma principal... O su... O el recoil de esta arma... Pues simplemente... Tenemos... En su contrapante... A Sledge... Sledge... Va a ser algo... Totalmente parecido... Va a tener un buen recoil... Recordemos de que... Sledge... Lamentablemente... Va a perder la SMG... Por lo que... Entonces... Va a tener un pequeño... Marquillito... En este tipo de situaciones... Eh... Tiene... Unas skins... Pues... Bastante... Considerables... Su animación... Siento que... Pues... Es... Algo... Básica... Pero... En este caso... Pues... Si no eres tan fan de bug... Pues simplemente puedes comparte a Sledge... Ya si te gusta la animación... Si te gusta mucho la animación... Y eres main de Sledge... Te va a caer como anillo al dedo... Y su función va a ser algo similar a este... A este bug... Simplemente que Sledge está forzado a usar la verticalidad... Casi siempre hacia... Hacia abajo... Porque... Bueno... En algunos casos... Se puede subir a un mueble... Y se puede pegarle al techo... Pero solamente va a ser en ese tipo de casos... Donde se puede subir su mueble... Eh... Si no... Pues... Él tiene totalmente... Granadas... Lo cual si puede utilizar... A cuestión de que bug no... Por lo que siento que son muy buenas opciones... De que te decidas... Es el hecho de tu enfoque... Tenemos en siguiente lugar... A Sofía... Por la que... De Resident... Porque siento que es la mejor... Siento que es la que te ofrece... Mucho mejores cosas... Que incluso la otra... Tiene un cambio totalmente... Al estilo de Resident... Una tarjeta bastante buena... Y... Vemos que hay muchísimo cambio... En cuanto a Sofía... Y tenemos pues... La skin bastante... Referente... Al Resident... Lo que si podemos... Por así decirlo... Eh... Destacar... En contra de este... De este litio... En caso de que no podría ser... Que podría ser lo que es totalmente válido... En los casos... Sofía es un personaje bastante útil... El único problema... Estará... En esta arma que está impuesta... Y es que simplemente... Ahora el recuerdo... Es mucho más difícil de controlar... Y manejar... Pero recordemos que también tenemos... Una metalladora... Entonces en este tipo de situaciones... Pues aquí Sofía... Se gana el lugar... Por mérito propio... Eh... Y así que es... Este... En todo caso... El otro elite... Para mí no me gusta... Este... Casi no me gusta... Tiene... Pues unas 15... Así... Bien... Eh... En la tarjeta también... Aquí es como si fuera una cadeta... Aquí como que se ve mucho más delgadita... Y pues aquí su animación... En todo caso... Si a mí me pidieran la recomendación... Yo me iría por el de Resident... Y no por esto... Bien... Siguiente lugar... Eh... Se lo gana Lion... Bien... Aquí... Hay un pequeño cambio... Y es que... Lion se gana... Esto porque simplemente... Este... Si o si tenía que haber un corta rotaciones... En este caso... Pues... Tienes a... Acapitado... Pero en este tipo de situación... Si eres muy... Main Lion... Te puedes llevar a este personaje... Y te va a ayudar en muchísimas situaciones... Cuando está implantándose... Así que no te casen luego... Luego simplemente lo puedes usar... Y así el personaje tiene... O que quedarse... O simplemente... Es ponerle... Su ubicación... Y en este caso... Es donde... Eh... Lion entra en acción... Y es que simplemente... No solamente eso... Sino que a lo mejor también... Cuando buches... O cuando... Algas algunos movimientos... O simplemente... Cuando vayan a entrar a algún lado... Activen... Esto... Y así... Alguien se expone... Estar un poquito más atentos... Y saber la... La información... De todos los que están... Y es que muchas veces... Este... A lo mejor... No hay nadie dentro de bomba... Te pones a plantar... Activas esto... Ellos no se tienen que mover... Y si se mueven... Ya sabes por donde... Más o menos van a venir... Por lo que vas a estar... Un poquito más pendiente... Y vas a estar muy... Este... Así que vas a estar... Pues venido... Ante dicha situación... Entonces... Lion ayuda mucho... En ese tipo de... De complejos... Entonces tenemos skins... Que pues igual... Imitan lo que es el Resident... La verdad es que por ejemplo... Cuando usas el... Cuando usas su habilidad... Hay un cambio totalmente... Diferente... Y como está... Más o menos destapado... Pues ves como... Ves el brazo... Y ves esto... Y dices... A la madre... Hay un cambio... Totalmente considerable... También su tarjeta... Siento que es... Este... Bastante... Como es el personaje normal... Y si se han dado cuenta... Es mucho menos... Más tosco... Como lo es normalmente... Porque está en la mochila... Y se hace que se vea más... Entonces en esta situación es más... Aparte de que el güey está guapo... Y entonces su animación... Es muy buena... Realmente como saca el cuchillo... Y empieza a pelearse con... Con... Nadie... Pero pues básicamente es lo que... Hace que esté chido... O sea si debían de haber puesto... Como las zumbitas y esto... Pero... Ya sabes... Bien... En otro caso... Se lo va a llevar... Termine... Y es que Termine... Lleva a la... Lleva un poquito la situación... Y estamos ubicando... Casi todos los roles... Pero nos está faltando uno... Y es el... 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 Se lo va a llevar... Termine... Bien... Porque es el único... Jajaja... Y porque siento que es mucho más... Eh... Bonito que el de... Esta... Iván... Tenemos bastantes... Esquís buenas... Este... Un cambio totalmente... En el aspecto de cómo es el... El operador... O sea porque tiene como un casquito y todo... Y donde cabía más pues es obviamente su... Su carga... Su térmica... Luego tenemos una habilidad que es bastante... Bastante buena... Que indica un poquito cómo es... El operador... ¿No? En este caso siento que Termine se lleva ahí al puesto... Al buit... Y pues ahí tenemos que empieza a jugar... Y de repente... ¡Pum! ¡Fuego! Y como es... No siente el dolor... Luego... Tenemos... A lo mejor alguno dice... Pues aquí entra ya un poquito... Un poquito... Pero es que haya recibido el error masivo... Y siento que por lo menos... De momento no es tan fuerte como debería... Siento que a lo mejor le faltaría un pequeño bufado... Y siento que su arma actualmente sí... Le quita muchísimas cosas... O sea está la F36C... Pero no es tan efectiva como era la F4C... Entonces... En este tipo de situaciones... Cambia un poquito la situación... Pasamos al lado opuesto... Y vamos con los defensores... Vamos con las menciones honoríficas... Bien... En este caso... Se lo va a llevar Valkyrie... Bien... ¿Valkyrie por qué me van a decir? Pues simplemente... Le echo a una por sí solo... Tenemos a un operador que posee y da muchísima información... Aparte de que simplemente su skin da muchísima ventaja... La skin de su cámara hace que se vea mucho menos... Así que da un poquito de ventaja... Tenemos... Pues skin bastante... Bastante bonita... Bastante bonitas... Creo que cuando las compro... De hecho se ve mucho mejor que aquí como no la muestran... Pues la cámara se destella un poquito menos... No hay tanto cambio en su cámara sí... Pero el destello es menos... Y pues ahí está... Donde siento que está un poquito más su... El operador... Es su animación... De que es una fotógrafo... Tal, tal, tal... Empieza a tomarle fotos a todos... Y de repente... ¡Pum! Te deja cegado... Bien... En este caso... El contra estaría en que llega a ser baneada... Totalmente en rangos altos... Llega a ser bastante baneada... Entonces... Y en otra cosa sería la MPX... Que es un arma que tiene muy poquito daño... Por eso es que no gana mucho más... Luego tenemos a otro que hace información... Que es totalmente... Este Musi... Bien... Musi pasa algo un poquito parecido... Pero no tanto... Lo que sucede con Musi... Es tal cual... El hecho de... Pues... Básicamente a quien le guste... La skin... Y es que siento que la skin... Por lo menos a mí no me gusta para nada... En este... En esta situación... Pues se llama más de gustos... Pero siento de que... Más que nada entra por... El hecho de mi gusto... El cual... Por eso no entra en un puesto un poquito más arriba... Pero considerando de que Musi... Ha sido un personaje que es... Bastante utilizado a veces... Y que si te llegan a estar gastando el huevo... Con los drones... Pues simplemente llévate un Musi... Y así le empiezas a quitarles... Información... Y la información que ellos te dan... La vas y la usas a tu pavor... Tenemos ahí... Skin considerable... Una tarjeta... Y pues... Lo que lleva un poquito sería su animación... De que... Le intenta pegarle a la garra... No le puede... Le intenta pegar... Ahora si le pega... Y se va y hace un desmadre la plaga... De repente... Aquí estoy perro... Y ya pues nos caquea... Y así... Bye bye... Se lo lleva a Mewt... Bien... Me van a decir por qué Mewt... Pues simplemente... Porque Mewt tiene una muy buena... Muy buena animación... Tiene un... Bastante considerable... Este cambio en cuanto a... En cuanto a traje... Ya no es el traje negro... Ya simplemente es... Algo un poquito más marrón... Y simplemente tenemos... Skins... Bastante considerable... Es un cambio total... Un cambio bastante... Bueno en cuanto a los inhibidores... Y en este caso... Lo pongo aquí... Puesto de que recibe un pequeño... Nerfeo... Pero su animación... Está muy bueno... Que simplemente... Empiezas como a perder la señal... Y en este caso... Ven para acá papi... Adiós... Y pierdes totalmente la señal... Siento que esto llama... Mucho la atención... Y es que... Pasa algo... Peculiar con él... Y es que por ejemplo... Recordemos que tiene... Un MP... Que en caso... En caso contrario... Con la 1.5... Te puede hacerle mucho tira... Como también tiene la escopeta... Y es que... Mucha gente... Con la escopeta... Con un C4... Lo llega a utilizar... De una... De formas bastante... Locas... Por lo que llega a ser... Un... Personaje bastante útil... Simplemente con el C4... Con el hecho de estarles cortando información... En caso de que... Ellos tengan muchísima... Muchísima de tal... Y que también puedes ayudar a inhibir... Pero simplemente... Siento que ya no te ayuda... Simplemente más que para... Irles cortando... La información en el bien... Y por eso es que... Me otesorgan aquí... Y cuando hablo de... En el juego... Es porque... Básicamente lo anerran un poquito... En cuanto al alcance de su inhibidor... Por lo que simplemente... Ya no es tanto como para... Inhibir a un Terma y a un Ace... O un Ivan en todo caso... Bueno... El siguiente puesto... Vamos a ponerlo en... En un... En un rumor... En este caso... Les voy a dar dos opciones... Que sería... Caveira y Ela... En el caso de... En el caso de Ela... Ela tiene una de las mejores... Animaciones para mí... Ya en todo el juego... Siento que su... Animación bastante... Bastante bonita... Refleja mucho como es la personalidad de Ela... Como simplemente... Es como... Una mez... Una mezcla de que simplemente así es el personaje... Y con... Cuenta mucho con su historia de que es una rebelde y tal... Y simplemente por el hecho... De que es un... Un personaje bastante llamativo... Eh... De igual forma... Tiene skins bastante bonitas... La verdad es que... Son las mejores skins que hay... En cuanto a Elite... Si no hay tanto cambio en su... En su... Este... Bien... Los... Obviamente en contra... Que es lo que hay... Con este personaje... Pues simplemente es... Es... En parte su armamento... Y... Y es que recordemos de que... Tal cual la escorpión... Tiene un retroceso... Totalmente... Dices a su pinche madre... Pero tenemos una escopeta... Con una cadencia... Que simplemente violas... Con esta escopeta... Si las aves utilizan muy bien... Y si encuentras bastante... Encuentras bastante cercanas... Simplemente con esa escopeta... Lo único que vas a hacer... Es causar terror... A tus conticantes... Y simplemente es por eso... De que aquí... Ela... Está en este puesto... En el otro lado... Tenemos a Caveira... En caso de que no te llame tanto la atención... Esta Ela... Tenemos a Caveira... Caveira tiene... Cos... Es totalmente... Al revés... Tenemos unas pequeñas cuestiones... En cuanto a su armamento... Es... Recordemos que esta arma... Tiene... Llega a tener cadencia... Y un daño un poquito... Bastante... A deber... Pero si lo combinas con la escopeta... Que tienes la luisón... Simplemente... Pues... No vas a necesitar más... Es... En este tipo de ocasiones... Es quien también muestra lo... Como es esta Caveira... Como puede ser... Tal cual... Y pues su animación es muy buena... Como está peleando... Y pone... De repente... Ven... Y te rompe la cámara... Si lo pudiera sentir... Hasta sentirse el putazo... En este caso aquí... Pues les voy a... A elegir... Recordemos... Ella tiene escudo y alambre... Y ella tiene alarma... Y ganas de impacto... Entonces siempre... Y aparte con ella... Pues tienes la interrogación... Entonces ya quise ya... A decidir... Cual es la que... La que mejor puedes... O la que mejor puedes ofrecer... Luego tenemos... A... Al siempre confiable... Smoke... Bien... Smoke... Totalmente un personaje... Que está... Hecho simplemente... Para... Los que son fans de esta escopeta... Y simplemente para eso... Tiene un escudo... El cual... No vas a necesitar... Nada más... Cuando tienes ese escudo... Y tienes una escopeta... Y una skin muy chula... Que refleja como... Puede ser la personalidad de este... También recordemos... De que este es uno de los personajes... Más jóvenes dentro del juego... Por lo que explica... Esto de... Como de que grafitea... Que hace su... Su propia... Su propia skin... Su propia... Recordemos que el diseño... Diseño los gas... Que es un químico... Y pues... Tal cual su... Su elite... Vale mucho la pena... Siem... Siem... Y además de esto... Tenemos su... Buena animación... El cual dibuja... Una S de Smoke... Simplemente como refleja... El hecho del graffiti... Y su personalidad... Por lo que siento que Smoke... Es un muy buen elite... Y su función... Como personaje dentro del juego... Es bastante importante... Es el que... Es el que evita que te rushen... O que se te metan... En los últimos segundos... Es bastante importante... Y su escopeta... No... Su escopeta viola... Entonces simplemente... Con que tengas un Smoke cerca... Vas a... Rezarle a quien le rece... Porque no te huele... O que falles... Es escopetazo... Entonces simplemente... Es Moose ganó... Simplemente... Echa su lugar... Con el siguiente... Pues... Nos faltaba alguien que... Podía inhibir... ¿No? Alguien que... Evitaba que... Therma era viola... ¿No? Pues... Simplemente... Pues aquí se lo ganó Bandit... ¿Quién más se lo puede ganar? Simplemente... Vean totalmente la facha... Si te gusta un bandoleo... Totalmente... Fuerte... Mamado... Y demás... Que muestre todo lo que tiene que mostrar... Un motociclista... Experto... Y alguien que tenga skin... Bastante bonita... Así que tenga... Un motor que... Una batalla que... De llamas... Y que... Cauce terror... A quien le cause... Pues simplemente... Ese es Bandit... Simplemente el hecho... Pues él se lo gana por sí mismo... Es uno de los... Defensores totalmente... Que existen... Y son más efectivos... Para evitarle que... Therma, Ace... O Ivana... Abony... Simplemente con el... Bandit Trick que existe... Y simplemente con tremenda animación... Que se carga este compa... Pues simplemente se gana este puesto... Simplemente... Bandit es Bandit... Y pues... Simplemente... ¿Quién faltaba? Pues no... Si no lo ponían en este puesto... Es totalmente que me funaran... Pues simplemente se lo lleva... Señor Jäger... Señor Jäger... ¿Por qué? Está aquí... Pues simplemente... Por tremendo élite... Que usted se carga... Tiene un traje totalmente... Que lo hace ver como un piloto profesional... De aviones... Obviamente... Tenemos skins bastante chulas... Tenemos un gadget que cabía considerablemente... Es menos parpadiente... Y que evita que... A sus compañeros... Los estén petando cegados... O que los estén petando de ganadas... Y que simplemente llega... Se carga... Tal élite... Se carga tal facha... ¿Por qué? Porque es un personaje totalmente útil... Dentro de las partidas... En todas las partidas... Es totalmente útil... Lo puedes usar de rumbe... Lo puedes usar de lo que tú quieras... Y también de animación... Que se carga el compañero... ¿Por qué? Porque empieza a jugar con una ganada... La avienta y el aparato dice... Vaya Dios... Hasta luego... Y simplemente él dice... ¡Fum! Con eso pues... ¿Qué más quieres? Entonces este es el... El ítem que debía estar... Pues aquí en el top... Y hasta aquí ya veamos... ¿Qué les pareció el top? ¿Por qué me quieren funar? ¿Por qué no lo quieren hacer? Sí, sé que hay algunos personajes... Que a lo mejor se merecen... Este... De estar dentro del top... Pero siento que estos son los que... Generalmente se utilizan más... Que pueden ser más usados... Pueden darles... Eh... Esprimir totalmente el uso de este... Élite al 100%... O en su mayoría de las veces... Casi todas las partidas... A lo mejor... Sí... Está Kali... Está este... Ash... Pero no siempre vas a estar utilizando... Pues a Blitz... A lo mejor no siempre vas a estar utilizando... Black Bear... En este caso... Pues a los que puse... Es que siempre los vas a estar utilizando... O sea... Simplemente al menos de que seas... Muy main de tal personaje... Pues yo te diría que lo compras... Pero en algunas ocasiones... Pues si no... No es tan recomendable... Como por ejemplo... Pues toca... Y tiene muy buena animación... Y muy buenas skins... Pero no es un personaje que utilices... El 100% de las veces... Y solamente lo vas a estar... De manera ocasional... En este caso... Pasa algo... Algo similar con Echo... Y es que por ejemplo... Echo... A pesar de tener muy buena animación... Y esto llega a ser baneado constantemente... Tenemos pues el caso de juegos... No tiene la... No es tan llamativa su animación... Esos skins da un poquito ahí... Los chistes son los épicos... Obviamente pues aquí tenemos bastantes élites... Hay mucho que escoger... Estos debían ser como que los mejores para mi gusto... En dichas situaciones... Sin más que decir... Este... Ustedes díganme sus opiniones abajo... Recuerdenme seguirme ahora en Twitch... Porque ya me cambia... ¿Qué pasó? Marta de Facebook... Facebook nomás me anda metiendo copyright en juegos... Y no debería de hacerlo... Así que... Mucho gusto... Bye... Adiós... Adiós...